¡Hola amigos! Mi nombre es Michu Cárdenas y estoy muy emocionada porque hoy vamos a emprender un viaje por las playas de la Tierra Verde de Ecuador, Esmeraldas. Así que aquí vamos a conocer un poco de la historia del Peñón del Suicida, vamos a ver este mirador, vamos a ver sus platos, los precios y muchas cosas más. Así que acompáñenme. Tras pasar unas 6 horas de viaje por carretera desde Quito, finalmente llegamos al Cantón de Atacames en la provincia de Esmeraldas. Y es que entre todas las playas de este sitio, las que corresponden al Cantón de Atacames son Tonsupa, Sua, Same, Tonchihue y por supuesto, la que le hace honor a su nombre, Atacames. En esta ocasión y por estar más cercanas, nos centraremos en Tonsupa y Atacames. Y si se preguntan, ¿qué nomás se puede hacer aquí? Bueno, además de disfrutar de su majestuoso mar, preciosos atardeceres e impresionantes paisajes, también puedes deleitarte con su gastronomía. Además, pasear en las clásicas Trisimoto para desplazarte por el lugar. Y podrás realizar diferentes actividades en el océano, como ir por el mar en moto acuática o, según la época, hasta podrás visitar a las ballenas. También puedes hacer parapente, entre otras opciones. Pero además, podrás visitar un mirador que te dejará con la boca abierta, el Peñón del Suicida. Pero antes de contarte su misteriosa historia, vamos a empezar con otras actividades, su comida. Y la playa no es playa sin su buen ceviche y más con una vista frente al mar. Y aquí podemos ver mi cevichito de camarón, que lo pueden conseguir justamente en las carpitas que están en plena playa. Y esto es lo mejor del mundo, y en Tonsupa pueden encontrar un montón de carpitas. Y ahora que estamos en medio de la pandemia, hasta tienen su sistema de cuidado, de bioseguridad, con su alcohol, todas las cosas para lavarse las manos y demás. Así que ahora vamos a probar este rico plato y con esta hermosa vista frente al mar. Y aquí estaba yo, sin perder tiempo comiendo mi delicioso ceviche. Pero además de la opción de camarón, con sus cebollitas y esa exquisita sazón esmeraldeña que está para chuparse los dedos, hay otras opciones para todos los gustos. Y otro de mis favoritos es el ceviche de concha. Definitivamente una delicia complementada con esa maravillosa vista. Pero además, en la región puedes encontrar otras variedades y precios. Así que después de meterme al mar, fuimos a buscar platos en otros lugares con sus precios. En Atacames pueden conseguir platos de todo. Por ejemplo, pueden conseguir una piña hawaiana por $2.50. Pueden conseguir helados por $2, banana split por $2.50, $3 dólares. Todo depende de dónde encuentren su plato o su restaurante favorito. Pueden conseguir batidos o jugos por $2 dólares. Pueden ser pequeños. Hay lugares donde incluso pueden conseguir el mega vaso por $2 dólares. Pueden elegir los sabores que les gusten. También pueden conseguir ceviches desde los $5 dólares para arriba. Hay de $6, hay $7. Por lo general los ceviches mixtos cuestan un poquito más. Más de $8.50 te pueden estar cobrando. En Atacames también pueden conseguir bolones por $1.50. Si quieren con su cafecito, su huevo frito, van a conseguir $2.50. Tres, depende si es mixto, solo si queso. Depende de sus gustos. También pueden encontrar, por ejemplo, si se te olvidó algo, te hizo mal alguna vaina por ahí en el proyecto del viaje. Puedes encontrar farmacias donde vas a encontrar todo lo que necesites para que estés bien. Puedes encontrar también cobachitas donde se puede bailar, disfrutar o escuchar música con las respectivas normas de biosaluridad, por supuesto. Y como una recomendación, te cuento que habrá lugares donde incluso puedes encontrar almuerzos que incluyen sopa, arroz y jugo del día a precios promedio de unos $3 dólares. Seguíamos caminando y aunque nos distrajimos por los cangrejitos que se atraviesan por la arena, nos detuvimos por otra delicia que nos encontramos, el agua de coco. Otra característica de Tom Supa son sus pipas. Y aquí nuestro amigo Mateo es experto para poder cortar las pipitas. Aquí como le ven, está con su manchete, sacando la carnecita de la pipa y la agüita de coco. Y ahí está, ve. Como dioses va a ser sacada. Como los dioses dice Mateo. Sí, porque vean que esto es un verdadero de acá de Esmeralda. Eso. Va a salir como los dioses y vamos a tener esta delita, muy deliciosa carne. Este es como la vida de las patas de acá, de los pocales de Esmeralda. Y ustedes mismos le sacan a los conchitos y todo. Vamos a ir con su pocales. El pocales. Que rico. Que rico. Que rico. Estamos con todas las mamas de seguridad. Con las camillas, con su machete y las pipitas. Listo. Y una recomendación que les voy a hacer es que tienen que venir hasta el final de Tonsupa. Aquí van a encontrar como que la playita, donde no hay mucha gente. Están los cangrejitos, salen por ahí, caminan y todo. Está súper bonito en este lado, tranquilo, relajado. Así que camínense todo para el fondo y eso sí, vayan con cuidado, con las respectivas seguridades y demás. Pero está hermoso este lugar y hasta el agua, como les digo, más cristalina. Y ahora sí, vamos al otro extremo. Después de haber descansado un poco, partimos para el faro del Peñón del Suicida. Que tiene una historia mágica, de amor y drama e incluso de fantasmas. Para llegar al faro, puedes ir en Trisimoto. Si sales desde el malecón de Atacames, te tomará unos 5 minutos. Y te costará unos 2 dólares, dependiendo de la cantidad de gente. O también puedes ir caminando por la playa. Esta opción es gratuita. Y finalmente hemos llegado a la entrada del Peñón del Suicida. Vamos a ver qué tal está. La entrada está muy bonita, el lugar para arriba se ve bonito. Así que vamos a ver qué tal está. Nos tomó casi unos 20 minutos desde el malecón. Vamos a ver qué tal. Mientras vamos subiendo, se ve el mar, se puede escuchar a los pajaritos. Pero esta cuestita sí está un poco matadorita. Mientras subía disfrutando del majestuoso paisaje y con las ganas de poder llegar al paro del Peñón del Suicida para ver a Atacames desde arriba, me preguntaba sobre la mágica leyenda que esconde este lugar. Y para eso, Sarita Moyano nos contará esta leyenda. Se amaba muchísimo. El Capitán de León tuvo que alejarse un tiempo para recibir sus conquistas. Y se despidieron muy tristes. El Capitán sentía un presentimiento muy grande, muy duro en su espíritu. Y se marcharon despidiéndose con muchos cariños. La Princesa Sua se fue de camino a casa a visitar al brujo de la aldea. Él le dijo que desvera tiempos muy malos, muy satíricos. Entonces la Princesa tuvo un decaimiento total. Días después llega la patídica noticia de que el Capitán de León se murió en una sangrienta batalla con los teagones que eran guerreros aguerridos de Tomzupa. Y liderado también por el Capitán de Tomzupa, llamado Tomzupa, que era ex-pretendiente de la Princesa Sua. La Princesa no resistió, subió al Peñón donde era, a sus lugares donde se veía, a escondidas y se lanzó al abismo y se mató. Tiempo después llega el Capitán de León a desposarse con su Princesa y se encuentra con la noticia de que se mató la Princesa. Él, desesperado, viendo el sacrificio que hizo por él, también subió al mismo lugar al Peñón y se lanzó al abismo y se mató. Aquí está la leyenda que en las noches de luna se ven una pareja vestidos de blanco y que del mar emite una música encantadora todas las noches de luna. Así que les invito, vengan a vivir esa experiencia y que coincida que sean las noches de luna. Vengan a vivir esta fantástica historia de amor. Así que ya sabes, puedes encontrar sorpresas en Atacames. Y cuando vengas, te recomiendo hospedarte al menos una o dos noches en los hoteles. Hay diferentes opciones que se acoplan a tus gustos y precios. Y te ofrecen hasta Wi-Fi para las labores virtuales. Pero lo más importante es que ayudas a quienes viven del turismo local. Puede venir a disfrutar de momentos de sano esparcimiento, de relax después de tanto tiempo de confinamiento. Y también, a su vez, hacer una obra social que tiene que ver con ayudar al turismo nacional que tanto lo necesita. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de esta aventura, así como yo la disfruté. Les invito a dejarme sus comentarios y sugerencias que les estaré leyendo a todos. Y también a seguirme en mis redes sociales que les dejo los links en las partes de aquí abajo. Gracias por acompañarme en este viaje y les espero en una próxima aventura. Les mando un beso y un abrazo.